Las voces detrás de Coco Hijo, este fue un honor Lamento que tengas que irte, Miguel Espero que mueras muy pronto Toca Para mí, sí Aleja tu cara insoportable Quiero mi fe, por tu Si la quieres, tienes que ganártela No queríamos decirte que eres hartado Y de pronto estás trabajando todos los días Él solo por hoy Hasta que pasan 14 años Es muy emocional Mi amada y preciosa guitarra Conoces mi favorita, Héctor Igual que prometiste devolver mi camioneta O mi minibar O mis servilletas Mi lazo, mi febur Porque no sabías, ni podías asegurar Menos preguntar Oigan, les hablo para preguntar si vamos a hacer Desaparezco, Héctor Ya lo puedo sentir Aunque quisiera, no podría tocar otra vez esa cosa Me mueve mis recuerdos ¿Estás aquí? Aquí, aquí ¿Y puedes vernos? Bueno, es que nunca llegamos a la ofrenda No le debo nada a la posteridad Porque la posteridad no ha hecho nada por mí Hay que decirle a mamá Imelda Ella lo resolverá Ya que lo pregunta, pues, algo Porque tú tienes un personaje que eres Woody Allen Genialmente era un personaje Sonó el teléfono y era mi agente Me dijo, Woody, dice que va a ser tu película Hola ¿Miguel? Entonces iremos con ella ¡Vámonos! Antes nos encontramos a... Uno nunca consigue absolutamente nada en esta vida ¿Qué consiguió? ¿Pero qué es el reconocimiento? Es un ratito, como dicen Papá 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 era músico Cuando yo era una niña Él y mamá Cantaban las más bellas canciones Uy, estás flaco, mijo Hay que comer más Niaco, es un lindo y dulce angelito Chiquito Cielito Sin nada que ver con tu música, mariachi No, no pongas esos ojos El Día de Muertos es la única noche del año En que nuestros ancestros nos visitan Conozco tus trucos, mariachi ¿Qué cosa te dijo? Pues, estar con mi niña todo el tiempo Y verla crecer No solamente físicamente, sino artísticamente Ay, pobrecito Uy, ¿estás bien, mijo? Yo te advertí que no vinieras a esta plaza Ponemos sus fotos en la ofrenda Para que sus espíritus crucen de vuelta Eso es muy importante Si no las ponemos, ellos no cruzarán Es Día de Muertos Todos se quedan aquí hoy Solo importa la familia A la ofrenda Vámonos Nada de música, muchachita Yo por acá abajo, y te callas No puedes cantar La música está prohibida Yo dije Vas a querer más tamales Preparamos esta comida Y dejamos cosas que amaron en vida, mijo Y todo es para que la familia se reúna Soy un poco dura porque te quiero, Miguel ¿Miguel? ¿Miguel? Ya no sé qué hacer con este muchacho Mi familia siempre Siempre pone mi foto en la ofrenda Esa chatarra Solo dice mentiras Aquí nadie habla de ese músico Está muerto para la familia Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte Y nunca más olvides lo mucho que tu familia te ama Desde que tengo uso de razón Yo me acuerdo de Tintán Haciendo los doblajes de las películas importantes de Disney De cuando yo era pequeña Y yo crecí con todas estas voces Mi familia No quieren dejarme cruzar el puente Dígale a esta mujer Ya es horrible, máquina Que mi foto sí está en la ofrenda Jamás olvides emoción Cuando mi esposo tocaba Yo cantaba con él Y el resto no era importante ¿Y qué si eso es verdad? ¿Huyes si me dejas con una niña que cuidar Y de pronto esperas que te perdone? Yo pasé décadas protegiendo a mi familia De tus errores Él pasa cinco minutos contigo Y tengo que salvarlo de un agujero Ay, de mi llorona Llorona de azul celeste Ay, de mi llorona Llorona de azul celeste Te otorgo mi bendición Para ir a casa Poner nuestras fotos Pero cuando nació Coco Encontré algo nuevo en mi vida Con más importancia que la música En cierto modo Somos los que no tienen fotos Ni ofrendas Sin familia la cual visitar Casi olvidados Ayúdame a cruzar el puente esta noche Y yo voy a compensarte Uy, te gusta de la cruz Los dos somos viejos amigos Te doy molentos hasta el frente de su amanecer No es cierto Ok, lo que comí me intoxicó Eso es muy diferente Ok, cuando dije que era Frida Justo ahora Yo, la engañé Y siento mucho haberlo hecho Creo que así es como lo hace Pixar Normalmente no escribe el guión Y no es que te lo da Sino que ellos te cuentan la historia Y uno tiene que ahí, este Llenarla Duro día de muertos Y necesito un amigo justo ahora Y los amigos Tratan bien a sus amigos Un detalle De la cruz no es tan fácil de contactar Y tengo que cruzar el puente Y ahora Esta noche ¿No tendrás otro familiar aquí cerca? Cada año tu tatarabuelo presenta un bobo show Que marca el fin del día de muerte ¡Chamaco! No te alejes de mí Así Ya ven No molestes a las celebridades Me guió por una Por una intención Por una especie de apuesta Este De acto de fe Si no queda nadie que te recuerda en el mundo de los vivos Desapareces de este mundo Le dicen La muerte final Mis canciones te volvieron famoso ¿Qué? Si me están olvidando Es porque tú jamás le dijiste a nadie que yo las escribí En este mundo Los recuerdos mueven todo Si te recuerdan muy bien Siempre ponen tu foto Y te dejan cruzar el puente Y visitar a los vivos el día de muertos Eres tú Tú eres el muchacho El que proviene de la tierra de los vivos Todo esto provino de mis estupendos fans En la tierra de los vivos Dejan mucho más ofrendas De las que necesito aquí ¿Seguridad? Encárguense de Miguel Él va a extender su visita ¿No te conozco? Ernesto de la Cruz Un personaje, sí La verdad, muy contento Con esta Con esta experiencia Tú eres lo que todo el mundo ha estado hablando ¿Pero qué has venido aquí? Sí, fue duro Tener que partir de mi hogar Y salir solo al mundo Pronto la fiesta se moverá cruzando el pueblo Para mi amanecer espectacular Miguel ¿Qué opinas si vienes al show? ¿Cómo me he invitado de honor? Mi muchacho Con el talento que tienes Claro que te escucho Yo les pregunté ¿Puedo hacer este otro? Y digo, vamos a ver ¿Quieres hacer el? Pero es un villano Me encantaría hacer el villano Y se dio Uy, yo somos artistas, Miguel No somos de una sola familia El mundo es nuestra familia El éxito no se obtiene fácil, Miguel Hay que estar dispuestos a hacer lo necesario Hasta vivir tu momento Sé que tú lo entiendes Pero yo no lo cambiaría jamás Es inútil negar a que has venido al mundo Y esa mujer Era mi tátara abuela Mamá Imelda Murió mucho antes de que yo naciera ¡Héctor! La foto No la tengo Siempre hubo algo que me volvía diferente Y no sabía de dónde venía Pero ahora lo sé Esto viene de ti Pero mi familia aún cuenta su historia cada año en el Día de los Muertos Pero pues muy contento de también otras cosas nuevas que me están pasando De viajar, de ir a conocer otros países y cosas así Me siento súper contenta Y su hijita es mi bisabuela ¡Mamá Coco! Hola, mamá Coco No quiero que me hagan elegir ¿Por qué no me apoyas tú? Eso es lo que hacen las familias ¡Apoyarse! Es mi mamá Coco Ella, mi mamá Imelda ¿Eres tú? Nunca en mi vida había hecho casting para un doblaje de voz Era la primera vez y la verdad no sabía ni qué De hecho hasta me puse a investigar en YouTube a ver cómo se hacía eso ¡Te prometo! ¡No dejaré que Coco te olvide! Por favor, si lo olvidas Desaparecerá para siempre No, no, no te vayas Te prometí que pondría tu foto en la ofrenda Te prometí que verías a Coco Gracias ¡Yes! ¡Sí! ¡Gracias!